Bueno, hoy es un día muy triste, estamos muy convovidos por lo que ha ocurrido. Quiero mandar un mensaje de acompañamiento y de solidaridad a los familiares de los tres fallecidos, como así también a los familiares de los que han tenido algún tipo de herida. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela, porque estamos frente a un hecho muy grave. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables. Desde ocurrido el hecho, a las 7.07 de la mañana, estamos trabajando con nuestro equipo y en contacto permanente con la Presidenta de la República, como así también con el Secretario de Seguridad, el doctor Sergio Verdi. En la lista de heridos que tenemos hasta el momento, podemos decir que tenemos en el Hospital Posadas 21 heridos ingresaron, en el Hospital AEDO 60, en el Hospital de Tuzango 1, en el Hospital de Merlo 15, en el Hospital de Morón 53, en el Paro 100, 2 y el Moreno 3. Se ha constituido un centro de emergencia en la Municipalidad de Morón, que también está colaborando con nosotros. Los teléfonos de este centro, para aquellos que quieran tener algún tipo de información, es 52-79-34-11, vuelvo a repetir, 52-79-34-11, o 52-79-34-09. Me he comunicado con el juez federal, que está actuando, el doctor Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal Número 2 de Morón, como así también con el fiscal, que lleva adelante la investigación, el doctor Sebastián Basso. El motorman y el acompañante están incomunicados, por eso pedimos por favor seriedad, tranquilidad, para que se hagan las pericias. Por eso es que hemos decidido interrumpir el servicio por 24 horas, para que la justicia pueda investigar con total tranquilidad, para saber realmente qué fue lo que pasó. Vuelvo a repetir, se va a interrumpir el servicio de la línea Sarmiento por 24 horas. respecto de la formación que chocó, que fue el Tren Chapa 1, que colacionó contra una formación que estaba parada, tenía frenos nuevos. Vuelvo a repetir, la formación Chapa 1, que colacionó con el tren que estaba parado, tenía frenos nuevos. Esta formación había sido totalmente reparada. De un total de 11, que reparamos integralmente, cuando asumimos la responsabilidad de conducir esta área, y anunciábamos la decisión de la Presidenta, no sólo de reparar estas formaciones, que yo señalé en varias oportunidades, son del año 62, sino que también, como ustedes saben, hemos adquirido el material rodante nuevo para el ferrocarril Sarmiento, que está en proceso de fabricación. Digo esto porque a esta hora se escucharon hipótesis y afirmaciones, en algunos casos se hacen con un grado de irresponsabilidad total. Total. Los frenos fueron cambiados por equipos Norbrensen, provistos por la Wons. Esto es una empresa brasilera. Los frenos del Chapa 1 fueron cambiados en su totalidad. Y el tren está provisto de una caja negra que registra las velocidades, la posición del manipulador, la tracción, el frenado, el hombre vivo. Así que vamos a determinar a través de las pericias y de la custodia de esta caja negra y de la investigación que lleva adelante el fiscal, como así también el juez, para saber si hubo responsables de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Los voy a mantener informados y vuelvo a repetirle mi solidaridad a los familiares de aquellos que han perdido un ser querido, a estas tres familias, como así también de los heridos. Pero pedirle absolutamente prudencia y absolutamente responsabilidad, desde lo más sincero, desde el compromiso que he asumido del mismo día que decidí conducir esta área. Muchísimas gracias.